Sucedió en un maravilloso hospital en la pequeña ciudad de Murcia. En él se podían encontrar niños de todas las edades, tamaños y colores, que por algún motivo estaban enfermos. El médico del hospital les informó de que debían quedarse ingresados. Al principio se pusieron muy tristes, pues faltaba poco para la Navidad. Después pensaron que podían hacer que también llegara la Navidad al hospital. Así que decidieron escribir una carta pidiendo regalos. Regalos muy especiales, los mejores regalos jamás soñados. Esa noche todos acostaron expectantes y con júbilo. ¿Qué traería esta noche mágica? El personal sanitario, al ver el gran saco, comenzó a llamar a los niños. Despertar, en el hospital hay una sorpresa. En el pasillo había un gran saco y dentro una sorpresa para cada niño. Sus corazoncitos empezaron a latir con fuerza y a abrir los regalos. Eran los mejores regalos que se podían dar. Amor, amistad, esperanza, sueños, deseos. Y lo que te parecerá más increíble saber es que tú también tienes tu propio saco. Y este nunca se vacía. Está muy dentro de ti, llenito de alegría, amor y cosas que ofrecer. No esperes más. Y abre ese saco que es tu corazoncito. Y compártelo con todos.